Música Y muy buenas a todos los jóvenes, Master of Dominion al aparato Y continuamos con este diario de desarrollo o algo similar, no se exactamente como llamarlo Pero bueno, básicamente vamos a continuar con lo que es el desarrollo del juego de Dominion, las 9 tablas Y antes de continuar, lo primero que quiero es explicaros algunas cosas que me habéis ido dejando en los vídeos Y luego después por otro lado, bueno, pues establecer una serie de bases en cuanto a lo que vamos a hacer Lo primero de ello, ¿se puede hacer multijugador en RPG Maker en V? No Vamos a ver, existe un sistema que se llama Node.js Que es lo que se está empezando a intentar implementar para poder hacer una comunicación de servidor con, o sea, lo que es plataforma con servidor ¿Vale? De esta forma que nosotros hacemos preguntas y respuestas a ese servidor y nos da la localización de los jugadores El problema que tiene esto es que está en una fase muy verde y requiere muchas, pero muchas, muchas horas Para poder tener eso en un funcionamiento medianamente óptimo porque no existe un sistema de comercio No existe un sistema de PvP, no existen X cosas que serían lo suyo, pero que no está en RPG Maker ¿Vale? Entonces eso implica que la comunidad tiene que desarrollarlo de forma independiente Y hasta donde se simplemente hay una persona que está intentando desarrollarlo Y bueno, pues suerte, suerte porque tiene horas por delante ¿Vale? Y no es tan fácil, no es tan fácil Luego después me habéis comentado también lo del tema de, ¿existe un sistema de combate tipo Zelda? Vamos a ver, no existe como tal un sistema de combate tipo Zelda, de hecho lo vimos en el directo Lo que está en otro usuario, está haciendo lo que se llama un plugin ¿Vale? Y ese plugin se llama Quasi, lo podéis probar y podéis intentar que os funcione, pero le pasa exactamente igual que el otro Es algo que está fuera de lo que es RPG Maker, RPG Maker está más diseñado para hacer juegos tipo Final Fantasy o tipo Pokémon Que son combates por turnos y es otro rollo completamente distinto Todo lo que se salga de eso es desarrollar por cuenta propia ¿Vale? Pero es intentar desarrollar una funcionalidad muy vasta y muy extensa ¿Vale? Entonces no os olvidamos de momento también del tema de si vamos a hacer combate por turnos Luego después ya yéndonos a lo que es el tema de qué es lo que vamos a hacer nosotros Bien, nosotros lo que vamos a hacer va a ser desarrollar un videojuego Que básicamente lo que nos vamos a fundamentar es en el tema de la historia y en el tema de la jugabilidad Vamos a intentar dar bastantes opciones y bastantes cosas que hacer al usuario Vamos a meter bastantes funcionalidades a nivel de lo que es el tema de personalización ¿Vale? Tanto del entorno como del propio personaje Y luego después esto que es lo que implica Pues que vamos a tener que utilizar bastantes plugins Bien Juego de rol ¿Vale? Juego de rol por esencia Misiones Combate Personalización Y mundo abierto cerrado En mi caso va a ser un mundo técnicamente cerrado ¿Vale? Porque vamos a... Vamos a ver, es mundo abierto pero es mundo cerrado al mismo tiempo A ver si me sé explicar Vamos a tener mundo abierto en el sentido de que vamos a poder ir pasando por todas las zonas Y vamos a poder regresar y vamos a poder repetir acciones, etc. Pero va a ser un mundo cerrado en el sentido de que este mundo no va a ser un mundo muy extenso Va a ser un mundo más bien pequeñito ¿Mundo abierto? Sí, pero pequeño ¿Vale? Dejémoslo en eso como esencia, digamos Bien Tema de quest ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Nos tenemos que centrar en determinados puntos e intentar focalizar que es lo que queremos hacer Para no perdernos mucho porque hay mucho trabajo por delante ¿Vale? Ahora al principio sobre todo me vais a ver que divago mucho y hablo sobre muchas cosas Que no voy a desarrollar todavía pero porque requieren tiempo Y entonces, bueno, pues voy a dar unos altibajos en ese sentido Lo primero en lo que me he querido centrar ha sido en dos cositas fundamentales La primera de ellas, lo que es el tema de las quests Y la segunda, lo que es el menú de juego ¿Vale? Como os comenté, no vamos a tener un punto de guardado único Sino que lo que vamos a tener son, pues como lámparas al estilo de otros juegos Como puedan ser el Dark Souls en los que vamos a poder guardar y mantener ese sitio Que lo más seguro es que luego después también implementemos otras cosas Como por ejemplo las camas al estilo de Minecraft para poder resucitar desde ese punto Bien, morir va a tener una penalización, va a tener una penalización de experiencia Va a tener una serie de penalizaciones que no van a ser por ejemplo en cuanto a la rompibilidad ¿Se iría así? ¿Rompibilidad? Bueno, en cuanto a la durabilidad de los objetos digamos ¿Vale? O sea, no vamos a romper los objetos como tal, al menos de momento Lo mismo, luego después implemento algo pero de momento no Entonces, lo primero en lo que me quería centrar, el tema de las quests que os decía Eso de las quests básicamente son misiones Y para que no sea, si os fijasteis en el directo lo que hicimos fue simplemente decirle a este hombre Hablábamos con él y nos daba una misión Que realmente esa misión es encontrarlo con lo que haríamos un control mediante una variable Y ya está ¿Vale? Súper básico, súper sencillo Y nada, o sea, digamos que no tenía mucha historia Pero, pero, el usuario debe tener un questlog O sea, una forma de poder acceder a las misiones que lleva hechas Y de ver que es lo que le queda por hacer, etc Y eso nos lo ofrece el Gameus Quest System ¿Vale? El Gameus Quest System lo tenéis en su página ¿Vale? En la página de RPG Maker Simplemente buscáis esto, Gameus Quest System Es muy sencillito ¿Vale? El problema que tiene es que en la página oficial no se puede descargar No sé por qué, ¿Vale? No funciona Entonces, podéis descargar lo que es el plugin como tal El Javascript Pero no podéis descargar el editor Ni la demo No entiendo por qué, ¿Vale? Cosas que, cosas que pasan Se les rompen los enlaces Nadie se lo hice o no sé qué Pero bueno El caso es que yo lo tenía descargado hace tiempo Va a haber muchas cosas que voy a coger del juego antiguo Y las voy a implementar aquí Os enseñaré cómo lo he hecho y ya está Bien, a la hora de cuando lo descarguéis y todo eso Ya sabéis que no me quiero meter mucho en tema En tema, digamos, de De lo que es tutorial Pero bueno Básicamente yo me hice este archivito En el que tengo aquí las cosas que necesito Y simplemente las comprimo cuando las necesito en un proyecto Y listo Esto lo voy a borrar porque ya no ¿Lo voy a borrar? Sí, lo voy a borrar No lo necesito aquí, ¿Vale? Entonces nada, pues tenemos aquí lo que es el El Gameus Quest Editor Sencillo Vale, y este Map Buttons Buttons Buttons, ¿No? Ya lo utilizaré Eso de momento lo dejamos ahí Entonces el Gameus Quest Editor Es un sistema mediante plugins y Javascript Con el que podemos Organizar nuestras quests ¿No? Las quests del juego Entonces yo he creado esta que busca Jairo en Villalozar Que, bueno, pues es un... Aquí tienes el título Dice Jairo te ha pedido que lo busques en Villalozar Si eres capaz de salir del bosque Sus mejores deseos están contigo Es de tipo tutorial, ¿Vale? Aquí tenemos las categorías Por supuesto que sea de tipo tutorial Y le he puesto recompensas 30 de experiencia y 30 de oro Nada, súper básico Pasos para completar la misión Encontrar a Jairo Ya está No hay que hacer nada más ¿Vale? Bien Esto normalmente Simplemente lo salváis Y ya automáticamente se va a actualizar el archivo JSON En data, ¿Vale? Para lo del test quest ¿Vale? Se va a actualizar aquí Y, bueno, pues ya lo tendréis Eh... Habilitado dentro del juego Entonces dentro del juego ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la llamada correspondiente ¿Vale? Eh... Que yo la he puesto por aquí Vamos a ver Aquí está Comando de complemento ¿Vale? Dice yo mismo voy a darte una tarea Ven a buscarme a Villalozar Tendré algo preparado para ti Aquí es donde empezaríamos a trabajar con variables Simplemente Pero yo lo que he hecho ha sido Implementarlo dentro del objeto de juego Y he puesto que me añada La misión número 1 ¿Vale? Si... Miráis el editor 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 La quest busca a Jairo en Villalozar Tiene la ID 1 ¿Vale? Así que ya está Es tan sencillo como eso Bien Una vez que tenemos añadida la quest Esto automáticamente va a pasar al log Va a poner como que tenemos esta quest en progreso Y lo que he hecho ha sido Crear un artículo que se llama El gran libro de las aventuras ¿Vale? El gran libro de las aventuras realmente que es Es un objeto que si yo no lo tengo No puedo acceder al log de aventuras ¿Vale? Tan sencillo como eso Bien Entonces Ese objetito lo tenemos por aquí Eh... Articles Aquí El gran libro de las aventuras Bueno pues este libro Este es El gran libro de las aventuras Que te acompañará para que quede registro de tus actos Bien Es un artículo regular No tiene precio No es consumible No tiene alcance Y no se puede usar como tal ¿Vale? Esto es simplemente para comprobar que yo lo tenga Que tenga ese objeto Una vez que el señor Jairo Simpático Me dé el objeto Yo voy a tener que crear un evento Que lo tengo por aquí Que este evento lo que va a hacer va a ser Eh... Bueno pues hacer un... Una funcionalidad ¿Vale? ¿Cuál va a ser la funcionalidad? Muy sencillo Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una derivación condicional O sea un bucle IP En el que vamos a comprobar que tengamos dicho objeto ¿Vale? Entonces nos vamos a unir Artículo y vamos a decir ¿Tienes el gran libro de las aventuras? Vale pues si tienes el gran libro de las aventuras Yo automáticamente puedo ejecutar este script ¿Vale? El script de este Eh... Os lo podéis pillar ¿Vale? Es un... Pa 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 Vale lo tengo por aquí FCU es el Keyboard Plugin ¿Vale? Lo podéis pillar de la página RPG Maker Envi Y es simplemente un plugin Que lo que hace es detectar un... Lo que se llama un Keybinding ¿Vale? O sea lo que es el... Eh... La tecla que yo he pulsado ¿Bien? Entonces una vez que yo tengo... Eh... Descargado este plugin Ahora le dais aquí a descargar Lo pasáis a vuestra carpetita Dejad a script Lo metéis en la carpeta de plugin Y aquí tenemos el EtMapK Bueno pues automáticamente Eh... Esto es otra cosa Vale Jeje Desde aquí En el plugin commands Pues lo activáis Y ya está Y esto os trae aquí En ayuda Como funciona ¿Vale? Que esto simplemente dice Si la... Si la tecla pulsada Es la I Entonces vas a ejecutar Esto Que en este caso Bueno pues simplemente va a hacer Un request balloon Que es los iconitos Estos que aparecen encima del personaje Y nos va a meter En el log de la consola Que has pulsado La tecla I Super sencillo ¿Vale? Bien En nuestro caso ¿Queremos que haga eso? No ¿Qué es lo que queremos nosotros que haga? Queremos que ejecute Un comando de complementos Entonces este script Que está por aquí Lo que vamos a hacer Va a ser meterle aquí Otro... Otro script ¿Vale? Básicamente ¿Y qué script va a ser? Va a ser el script Que me va a abrir la ventana De... De... Un segundo Que no es aquí Es aquí No sé si me vais siguiendo ¿Vale? Eh... Iré mejorando con el tiempo Seguro El como... El como voy haciendo esto Pero bueno Tenemos por aquí El escenemanager.push Escenequest ¿Vale? Que estos son Llamadas de script Bien ¿Qué es lo que hace ese script? Muy sencillo Lo voy a explicar Tal que ya Me voy a meter aquí Vamos a editar esto Y vamos a ponerlo por aquí Bien ¿Esto qué dice? En el manager de escenas O sea Lo que son las escenas que se cargan La de inventario El estado de habilidades Equipo Bla 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 Me vas a cargar la escenequest Que es la del log De misiones ¿Vale? Y en esto En lugar de poner el Youpress Es si Vamos a ponerle Has abierto El gran libro De las aventuras ¿Vale? Simplemente para que aparezca Bien Entonces Cuando pulsemos este botón Adicionalmente Nosotros podríamos Podríamos hacer algo más Podríamos hacer alguna interacción Que sonara un botón Etcétera Podéis buscar Todos los tipos de llamadas De script Igual que está El game player Este Pues hay otros Para hacer sonar Un Hacer sonar un sonido ¿Vale? Súper absurdo Lo que acabo de decir Pero bueno Básicamente vamos a probar esto ¿Cómo va? Y a ver si Lo hemos hecho todo bien Esto ya sabéis que lo quiero hacer En una imagen ¿Vale? Porque no lo quiero hacer De cutrón Pero me interesa Bien Si yo ahora mismo pulso la I Os voy a abrir aquí El log F8 ¿Vale? Lo ponemos tal que aquí ¿Vale? Para que lo podáis ver En paralelo Bien Tenemos por aquí Nuestro personaje El personaje viene por aquí Habla Y dice Bienvenido al llegar Este es el mundo Bla 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 ¿Cómo se te va a conocer? Bueno pues como personaje 1 Porque soy así de perro Y no quiero escribir Bienvenido entonces Personaje 1 ¿Es necesario que me digas también ¿Cuál va a ser tu clase? Pues mago ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Vale? Bienvenido entonces Personaje 1 Aquí puedes hacer muchas cosas Vale Númerosos enemigos Bla 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 Yo mismo voy a darte una tarea Apenas buscarme a Villalozal Tendré algo para ti Te acabo de entregar un objeto único El gran libro de las aventuras Podrás consultarlo con la letra I Para que puedas escapar de este bosque Te recomiendo que no te metas en demasiado lío De momento he puesto la letra I Pero ya sabéis que eso Habrá que cambiarlo Bye bye Jairo Voy a buscarte Apreta la tecla I Y me sale aquí Bueno pues lo de la imagen Porque le he puesto el punto PNG Esto hay que quitarlo Pero bueno Básicamente Me apete por aquí Has abierto el gran libro de las aventuras Que es lo que me interesa Voy a corregir una cosita Porque modifiqué aquí en el gameus Y le puse la imagen que quería Que era la del completed Punto PNG Pero es que resulta que el punto PNG No hay que ponerlo Gracias Vale pues vamos a quitarlo Y ya está Aceptamos Aplicamos Aceptamos Lo vuelvo a pasar todo ultra fast Y os lo enseño como queda Vale ya lo tengo esto por aquí Apretamos la tecla I Y veis que ya me aparece aquí Tutorial Y dentro del tutorial Tengo busca a Jairo en Villaloza Vale Deberíamos poner un nombre un poquito más corto Porque ya veis que se corta ahí Dice busca a Jairo en Villaloza Jairo te ha pedido que le busques en Villaloza Si eres capaz de salir del bosque Sus mejores deseos están contigo Steps Sin traducir Encontrar a Jairo Rewards Sin traducir Experiencia por 30 Y Gold Que es la moneda que utilizamos nosotros Por 30 Todo eso ya lo cambiaremos Bien pues básicamente Esto es en cuanto a lo de las quests Y de esta forma podemos tener un control Que es lo que ocurre Que nosotros ahora podríamos hacer que Directamente pues Jairo se ha ido por ahí Vale Pero vamos a hacer aquí otro mini Jairo Vale Vamos a hacer aquí un Jairo Era personaje actor 3 No People 3 Aquí está Jairo Jairo aparece Y Jairo que va a hacer Bueno pues Jairo cuando hable con él Va a poner un textito que va a decir Ajá Me has encontrado Pensaba que no sobrevivirías Pensaba que no sobrevivirías Sobrevivirías Joder Vaya palabra Bueno vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner por aquí Para el People 3 Y esto de aquí Vale perfecto Me alegro de que ya aparezca Jaijai Cosas que hago De vez en cuando Ajá Me has encontrado Pensaba que no sobrevivirías Vale Y esto fuera Voy Voy a darte Lo tuyo Jaijai Me gusta ese tipo de frases Vale Y entonces esto que es lo que pasa Que ahora tenemos que finalizar la misión Vale Para que el usuario lo vea Y como vamos a finalizar A finalizar esa misión Pues muy sencillo Nos vamos a venir aquí Al Gameos Quest System Y vais a ver todos los múltiples Eh ¿Por qué me tiene que escribir Todo el mundo al mismo tiempo? Vale Pues Quest Completed Completed Vale Entonces ya lo he encontrado Y esto que va a decir Va a decir Nuevo Comando De complementos Y Quest Completed La 1 Vale Y de esta forma Va a aparecer completa Bien Con este Es simplemente para enseñaros Como funciona el proceso Porque luego después tendremos que Desarrollar todo esto New Game Bienvenido Tal, 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 tal Hablamos con Jairo 1 Ah Jairo Soy personaje 1 Hola Personaje 1 Soy un mago Bien, 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 bien Pam, pam, pam Esto es sencillo Very easy Oh, madre mía Que lagazo Vale Ya está Ya está Bien ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ahora Eh Puedo entrar aquí Veo que no tengo menú Pero le doy a la Y Y Me aparece aquí mi misión Busca a Jairo Vale Y ahora Vengo a por Jairo Hola Jairo Ajá Me has encontrado Pensaba que no sobrevivirías Voy a darte lo tuyo Vale Y en ese momento Se supone que Completed Yuhuu Vale Pues de esto es de lo que va el tema Esto hay que hacerlo más complejo Por supuesto que sí Hay que hacerlo mucho más complejo Y hay que meterle más cosas Pero de momento lo que quería era Enseñaros cómo funciona todo esto Bien Esto de Steps Y Rewards Lo tendremos lo más seguro Dentro del plugin En concreto Y tendremos que cambiarlo ¿Vale? Entonces Vamos a buscar el Gameus Quest System Simplemente porque veis un poquito Cómo funcionan estas cosas Esto fuera Que no nos interesa Vale Ahí Al queso Vale Vamos a venir por aquí Es para que no os liéis ¿Vale? Porque si no tengo 80 cosas abiertas Y vais a decir Tío no me entero Pues json Bla 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 Vamos a buscarlo Vamos a ir amigo Return This Punto Status Completed Progresses Failed Vale Y por aquí tiene que haber uno que diga Rewards En algún sitio Failed Imaje Completed Imaje Todos está bien Failed Imaje Opacity Charakter Todo esto está bien Max Steps Está bien Failed Vale, vamos a ver dónde está el codiguito, macho. No es tan difícil de verdad. Use categories, show empty categories, no quest test, no quest, no quest. Sin pros, complete file. Creo que voy a tardar menos y directamente pongo aquí rewards y a ver qué nos sale. Autorewards, no. Ay, creo que ahí estaba. Draught test, rewards, recompensas. Vale, y ahora el otro, que era, como he dicho, como era el otro que queríamos cambiar. Como he dicho, los rewards y, 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 voy a tener que buscar el draught otra vez. Bueno, básicamente esto del draught test, como podéis imaginar lo que está haciendo es escribir ese test en una caja concreta. Vale, un segundito, draught test, valid, draught test, x stream, draught test, draught test, draught test, draught test, draught test, draught test, draught test. Aquí le podríamos meter más variables. Why not? Draught test, disk command name, disk filter, cubes name, lines, steps. Steps, ahí, ahí estaba, steps, estés. Pasos. Es que no me gusta lo de pasos, tío, no me gusta, no me gusta nada. Pero bueno, vamos a dejar ahí así. Y ahora ya simplemente nos tendríamos que venir aquí a nuestro juez CT. Ya veis que no he programado nada, es simplemente una modificación súper, súper básica. Y tengo que volver a hacer todo esto. Os vio en un segundo. Vale. Ya estoy por aquí otra vez. Le damos aquí, busca Jairo y ya veis que aparece aquí. Pasos y recompensas. ¡Traducido! ¡Perfecto! ¿Vale? Pues esto es un poco el rollo. Y así es como funciona. Estas imágenes, todo esto, habrá que cambiarlo. Ya veis que estamos en la primera fase de desarrollo. Pero hay que primero implementar todo lo que vamos a necesitar, al menos en un vistazo rápido. Luego después ya ponernos a desarrollar. Porque si lo hacemos al contrario, nos van a surgir un montonazo de cosas y nos vamos a volver muy locuelos. Así que nada, primer vídeo de desarrollo en RPG Maker. Ya veis como funciona el Gameus Quest System. Es muy sencillo. Tiene más funcionalidades, evidentemente, porque yo lo que he hecho ha sido una quest very, very easy. Pero, bueno, pues se pueden hacer más cosillas en plan para poder hacer pasos o para poder ir viendo cómo se va completando la quest, etc. Que, por supuesto, como tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacer un montonazo de quests, pues no os preocupéis que lo iremos viendo. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta, dejad vuestros comentarios, decídselo a vuestros amigos, a vuestros padres y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!